¿Y tú? ¿Cómo contribuyes? Un día desperté porque oí que alguien tocaba la puerta. ¿Dónde estoy? Uy, estaba en una recámara extraña. Ese no era mi cuarto. ¡Señora presidente! ¡Ya solo falta una hora para su junta! ¡Despierte! Me sentí muy extraña. No entendía por qué me decían presidente. ¡Ya es tiempo, presidente! ¡Vamos para la junta! No tenía idea de lo que estaba pasando, pero decidí confiar en él y seguirlo. ¿Dónde está mi bici? ¿Qué bici? Usted tiene que irse en su limusina presidencial. Me sentí incómoda. ¿Y por qué no veo gente en bici? Sí, porque han sido destruidas y las hemos reemplazado por coches. Sí, era mi ciudad, pero era muy diferente. Había muchos coches, mucha basura. No había árboles. Sentí que no podía respirar. El cielo era gris. ¡Señora presidente! ¡Olvidó ponerse su máscara! ¿Mi máscara? Me sentí encerrada. Rara. Como un animal encerrado. En eso, caí en la cuenta de que mi asistente me decía que ya habíamos llegado. ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a robar la S! Mejor no. Sería muy importante. Podría causarnos problemas. Ayúdenos, presidente, por favor. ¡Aléjense de ella! ¡Váyanse de aquí, niños! Había mucha gente pobre pidiendo dinero. Señora presidente, señoras y señores. Estamos aquí reunidos para hablar de un asunto de suma importancia. El festejo de la Constitución. ¡Sí! Yo propongo hacer una fuente gigante de chocolate. Sí, pero que sea el tamaño de una piscina. ¡Sí! ¡Y vamos a París a comprar ropa! ¡Sí! ¡Sí! Y hagamos una escultura con oro y diamantes. ¡Y rubíes! ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡Perfecto, señora presidenta! ¡Usted paga todo con otros impuestos! ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿No les importa lo que pase en el país? ¡Pero todo está muy bien! ¡Váyanse de aquí! No lo podía creer. Pensaban solo en ellos y no en el país. Entonces, decidí llamar a mis amigos. Hola, soy un amigo. ¡Hay que actuar rápido! Sí, el país ya no lo soporta más. Hagamos brigadas de limpieza. Aquí está el dinero. ¡Zoom! 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 Y plantemos árboles. ¡Toma! Aquí está el dinero. ¡Y escuelas públicas! ¡Muy bien! Aquí está el dinero. ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a robar la S! ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Me encanta la escuela! ¡Qué bonitos libros! ¡Amo la escuela! ¡Y hospitales! ¡Sí! Aquí está el dinero. ¿Qué? ¿No hay medicinas para mí? ¡Zoom! Gracias, doctor, por mis medicinas. ¡Ya no hay más dinero! ¡Se acabó! ¿Ahora qué hacemos? Necesitamos contribuir todos para reconstruir la ciudad. Yo pongo este dinero. Sí, yo contribuyo con mis amigos. Yo pongo esto para cooperar. Yo también. Con el apoyo y la contribución de todos, podemos crear la ciudad ideal. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal si compramos productos mexicanos? ¡Zoom! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señora! ¡Despiértese! 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 Me sentí muy triste al ver que todo era un sueño. Pero se me ocurrió la idea de contarles a todos mi sueño y preguntarles. ¿Y tú, cómo contribuyes? Hola, soy Gonzalo, tengo 10 años y mi contribución para México es estudiar para hacer cosas mejores. Hola, soy José Pablo, tengo 10 años y me comprometo a cuidar México cuidando el agua. Mi nombre es Manuel Alejandro, tengo 9 años, mi contribución a México es cuidar las plantas y proteger a los animales. Hola, me llamo María Fernanda y tengo 10 años y yo contribuyo hacia México cuidando el agua. Hola, mi nombre es María Inés y tengo 10 años y mi contribución a México va a ser plantar muchos árboles. Hola, yo me llamo Omar, tengo 10 años y me quiero comprometer con no tirar basura en la calle y si veo, pues levantarla. Hola, soy Regina y tengo 8 años y yo contribuyo cuidando el agua. Hola, soy Roberto Emiliano, tengo 10 años y mi contribución con México es cuidar animales y plantas. Hola, soy Santiago, tengo 7 años y me comprometo a comprar productos mexicanos. Hola, soy Tabata, tengo 11 años y mi compromiso con México es no tirar el agua. Hola, soy Tabata, tengo 10 años y me comprometo a comprar productos mexicanos. Yo, centigrade, tengo 15 años y me comprometo a comprar productos mexicanos. Yo siempre obejo los h Agens y mePúrez, tengo 11 años y me promote. Yo siempre tranquilo mis II, le hagoself y cam Creed San Luis, teinen saludables, stood para todas las llamo. Yo desde 14 años me cuenten, trabajan personas. Gracias por ver el video.